Y bienvenidos chicos a un nuevo video para este canal, esta vez vamos a continuar con un nuevo cochecito, ok? Al parecer en otro video dije, en el anterior, según tengo entendido, que GTA del DLC de Diamond Casino and Resort Ya habían acabado de salir todos los coches, pero no, al parecer ayer jueves, si, ayer jueves, ayer jueves salió un nuevo coche que es, casualmente se llama Peyote Nos vamos aquí a Saúl de San Andrés, superautos.com, y aquí está, parte de Diamond Casino and Resort, Bapit Peyote Gasser Miren aquí que bonito color rosa, si, si, muy bien, muy bien 805 mil A ver, esto, esto era como otro coche, que no me acuerdo, que creo que ya habían metido, no? Era como un coche de la calle, según yo es un coche de la calle este, pero en versión así extrema, por dios, en versión júnica Así como, yo creo que esto debe ser caballitos, no? No sé, pero yo creo que, perdón, todavía sigo medio enfermo, estoy un poquito de flema Aunque ya me llegó, ya lo compré Ya, este, tenía, cuánto tenía cuando empecé a hacer esto, no sé, pero total que ya me quedé 86 Ya me llegó, está en el Eclipse Towers 31 Estamos aquí con la moto rara, no? Sí, muy bien, muy bien, la moto rara Señora, ay señora, perdón Esto no gira, esto no gira nada, esto no gira nada Vamos a meternos por aquí Según yo, sí estaba en el 31, no? Aquí está, sí, 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 qué épico, qué épico, por dios Que está bien raro Aquí está, aquí está, aquí está el peyote Hoy pensé que iba a ser más grande Si les digo la verdad, pensé que iba a ser más grande, pero... No, no es tan grande Yo dije, no manches, iba a ser como esta cosa, no? Más o menos grande, sí, ya, pero no Yo pensé que iba a estar ahí hasta el techo, no? Que dices, hostias, no puede ser Pero no Bueno, vamos a salir, vamos a escuchar cómo suena Uy, estas llantas son como de drag, no? Es cierto, es cierto, puede ser de drag Así como un dragster, sí, un perro A ver, vamos a escucharlo ¿Dónde tienen los escapes primero? Ok, aquí Los tiene aquí al principio Sepa por dónde tengo la mejor toma, la verdad Aquí Aquí enfrente Apago las luces para que no les moleste Muy bien Vamos a abrirle las puertas Que este sí tengo Bueno, creo que ya lo Yo digo que no se van a abrir Pero tengo curiosidad Ok, sí se abre, sí se abre, sí se abre Es como tubular, no? Es como medio tubular Ahí tiene como algo que sepa que es Si sepa, parece como No, no sé Si sepa, no sepa que es eso Es como un Sí, yo creo que este coche ya estaba, eh Pero como que lo modificaron así al extremo Vamos a cerrar las puertas otra vez Uy, eso está cerquita Vamos a ir Por dentro es exactamente lo mismo No, gira nada Bueno, bueno Bueno No, sí, sí Monster Truck asegurado Ah, hace caballitos A ver No sé Eso lo dije como Como poniendo en contexto algo, no? Pero eso no es problema Ok, sí, sí, sí Sí, sí, sí Hace caballitos Hace caballitos El de giro Creo que hasta gira peor que la Que la Rocket, eh Bueno Yo creo que ahí se van, eh O sea, no gira Mira No gira absolutamente nada Nada, 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 nada No gira nada A ver Vamos a calmarnos Ese yo creo que ha tenido un tuneo Parece que ya está tuneado De hecho Como si estuviera tuneadito Reparar vehículo Blindaje Frenos Motor Escape Ok Los escapes Ok Ok Perdón por no subir el video ayer Que fue jueves Que justo cuando se metió Pero no Por más que ese no me dio tiempo Ya sería a las 9 de la noche O sea, ahorita estoy grabando este video A las 6 de la tarde No sé si se podrá subir hoy La verdad Pero bueno Yo creo que sí Pero ya bastante tarde Mmm Los escapes No, ahí es que ahí no lucen mucho Estos, estos Y ahí ya creo que se queda con estos Explosivos No calandra No sé Nomás la compré por comprar Sí, ya está Esta Sí, nada Sí, nada Lo más extremo Yo quiero lo más extremo Para este cochecito Cuesta 805 mil, eh O sea No es No es aquí Un huevo kinder No, tampoco Tampoco Creo que se va a quedar con este O este O este O este Este A lo más extremo posible O bueno O bueno Bueno A ver Espérenme Espérenme Sí, 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 sí Se queda con esto Se queda con esto Claxon No le ponemos ninguno Luces Sí, obviamente Diseño de neón En todas las partes No sé color Lo voy a poner Entonces, bueno Lo dejamos aquí Cubierta Típica cubierta De avión de combate ¿No? El típico tiburón Tiburón sin Jujaja Muy patriótico Las llamitas estas Así como de carreras Yo creo que este Sí le va un poquito De carreras, eh Un poquito de numeritos Yo creo que se lo voy a poner Esto no Bueno Smokey peyote Además Este coche se llama peyote O sea, literalmente ¿Qué dice? Tuned by Venice Uy Esto es un poquito Piratería, ¿no? Estamos aquí en los Santos Customs Mírenlo, ven ahí Y aquí dice Tuneado Por el mismísimo Venice Así La firma extrema Así El mismísimo El mismísimo Por Dios Vamos a poner este Los numeritos estos Eh Matrícula Esto rápido Ahí está peyote también ¿Cuál todo el lado dice peyote? A ver Matrícula y ya está Pintura Ok, la pinturita No vamos a cambiarle Más cosas Bueno, no Me arrepiento Me arrepiento He recapacitado Y sí, mejor pintura Metalizado Uf ¿Cómo que metalizado le queda? ¿Un rojo? A ver, a ver Me he medio enamorado Del rojo, eh Yo creo que sí Sí Se queda con el rojo No lo pienso más Cromado Cromado A ver, a ver What the fuck No, sí, sí, sí La verdad es que esto es muy cromado Parece negro O no sé si sea por los reflejos Que hay aquí O es negro directamente No lo sé A ver, vamos a calmar Yo creo que Así con los tubitos Esto, bueno La parte de adentro en general La vamos a poner de un color De un color No sé ¿Cómo que verde lima? No A ver, amarillo Amarillo carreras Podría quedar amarillo de carreras O un negro También Un negro No me he puesto a pensar en eso Un negro O un blanco O un blanco, eh O negro, blanco Negro, blanco Negro, blanco Negro Blanco Negro, blanco Gano el negro Gano el negro Gano el negro Ahora sí Ya le podemos poner las luces Este aquí Color Un color Así Que imponga No, sí No encuentro ninguno Que combina, la verdad Es como este coche está alto Como que pierde fuerza Los Los neones, ¿no? Vamos a poner No sé Lluvia dorada No veo nada Pero lluvia dorada Sí, genial, genial Ahora sí Jaula antivuelco Eh, asientos de carbón No, no No, no No, no Esto sería por dentro, ¿no? Sí Ok, esto de aquí atrás Yo creo que sí Es la más extrema Esta mera Ay, salte El techo Eh, el techito Pues El techito What the A ver A ver, a ver, a ver No, yo creo que se va a quedar con este Sí Secundario Vendernos, muchas gracias Suspensión Mmm No, fíjense que no, eh Le voy a dejar la suspensión Transmisión de carreras Tuvo de tuneado Ruedas No sé qué ruedecidas Le vamos a poner Unas, pues, obviamente Como Bolidón Cromadas Estas sí cromadas Unas cromaditas Mmm Estas le quedan bien O estas 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 Y color No tengo color Neumáticos Así Mejora sentido Y yo creo que ya acabaríamos con eso, ¿no? O las ventanillas Nada, que se vea Que se vea Yo creo que sí Ya está todo Sí El tuneo ya ha quedado Pero, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver, vamos a escucharlo Yo creo que ahora se va a escuchar mejor Es que Uff O sea, se ve Bueno A mí hasta me gusta La verdad me gusta Para mí suena más fuerte también A ver Me voy a callar Bueno, bueno Pero bueno Un cochecito Que sin ponerle freno de manos Caballitos No No sé por qué No sé por qué Hice caballitos Y se lo oscuro Que bueno A lo mejor sí Sí, porque como que justo Quité el freno de mano Y ya aceleré Entonces yo creo que todavía No se había desactivado totalmente Sí, 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 sí Hace caballitos Hace caballitos Vamos a ver cuánto dura En los caballitos Ok Vamos a ir aquí Con los Con los ¿Cómo se llama? Ah, ya se me olvidó el nombre Con los Vamos al aeropuerto Para que me tiendan Al aeropuerto Vamos a ir al aeropuerto Aquí está Para que no me pierda Vean Aquí Ahí está Perfecto Dos kilómetros Con Traigo No me lo más ¿Cómo se ve por dentro? No se ve Absolutamente Neto ¿Y corre? Ah, sí, sí Vamos a ver Cuánto corre Un poquito Nos deciden 110 Ok Siento Ok No Perfecto Está todo fríamente calculado Totalmente Totalmente Calculadísimo No gira Nada No gira Nada No gira Absolutamente Nada Abornemos A los A los Vamos a ver A los 100 100 100 No gira Por 3 Miren Si Una cosa buena Creo que yo lo dije De estos coches Que me pase Uff Me quedé atorado No, sí Ya vale Ya vale Ok, ok Miren, sí puedo Sí puedo Sí puedo No, no puedo No puedo No puedo Ahora sí Me quedo Perdón 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 Tú Puedes Está Muy Perfecto No me choques No gira Nada No Cocho Perdón Ahí está Pequeño Rosano Tampoco Afecto El sistema Humano Sí Tantito Es como para ponerlo Más en situación ¿No? Está así como un coche De verde O más o menos Algo así Algo así Sí, sí, sí Claro, claro Realmente esto Que repito mucho Las palabras O sea Dirían Ah, es porque Nada más lo Repite harto Así las palabras Las palabras Sí, sí Totalmente Sí, sí Totalmente Pero no A ver Así como Como que de repente A mí me pasan Así como cosas de Como de Palabras Célebre ¿No? Así como Algo que yo digo A cada rato Que repito Y ahora Está de moda En mi En mi ecosistema Humano ¿Verdad? Mi cerebro Ahí Están ahí Mini Bob Esponja Ahí trabajando Y dicen Vamos a ponerle Que repita las palabras Entonces Ah, bueno Pues ya Hay que aceptar Hay que aceptar Aquí está La línea Verde Ahorita más adelante Así que sea Totalmente Perfección Siento que Soy un avión Volaré Por dentro Es igual ¿No? Que todos los coches Y yo creo que Vamos a hacer caballito Ahí Uff Uff Yo creo que Es uno de los caballitos Que dura más ¿Eh? Yo creo que sí Porque Yo creo que El que hacía Caballitos Tocaba más Porque era No me acuerdo Cómo se llamaban Pero también Lo subí El canal No me acuerdo Ya no me acuerdo Ya no me acuerdo ¿Qué? Ahora ¿Sabes cómo Su velocidad máxima? Yo creo que Es como Ciento Ciento Apenitas llega A 110 A ver Ahorita Está como A 105 Porque el siguiente A 110 Entonces Me voy a estar A 105 Que pensaban Que iba a chocar Bueno sí A lo mejor sí Pero es que No gira nada Estoy girando Uy Estoy girando Pero mejor nada Sí como 105 105 aproximadamente Es su velocidad máxima Caballito A ver cuánto dura Sí son como Bien delgaditas Los llentos de enfrente Sí A ver Ah sí es cierto En la cajuela Tiene así como nitros No sé Es como Como que de repente Me agarró la curiosidad No No tiene absolutamente nada Ah sí se abre Miren Mira Mira No más Yo creo que Este es como El cofre más raro Que he visto En todo El capó Ahí está A ver A ver A ver Quiero probar algo A ver A ver Ya lo estoy hartando Lo sé Oh Sí tiene lógica Mira O sea Se mueve Con todo Hay luces Yo pensé Que no iba A ver Así como Ningún contraste Que las luces Iban a seguir Apuntando Así enfrente Pero no Cuando subo El capó Como le llaman Se baja Las luces También Aquí está Ya No Sí 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 Totalmente Vamos a cerrarlo No quiero que se ropa El cochecito De 800 mil Como que últimamente Como que fíjate Esto está pasando Con los precios O sea Esta cosa Que cuesta 800 mil A ver O sea Yo tengo un grave Dilema existencial O sea Que esta cosa Que cueste 800 mil Ya ni el Ni el Kuruma Que es más úplica Esto O el El Duke of Death No sé Esos hay muchos ejemplos Pero o sea O sea Ya en el próximo En otros Dos DLCs Ya va a costar Un Panto MK 500 En 10 millones ¿No? Aproximadamente Jorge Negro Jorge Negro Sí, sí Jorge Negro La invitación Para golpe Sí, perfecto Perfecto Muchas gracias Jorge Negro Pero no quiero Te ayuda Bueno Más bien No quiero Tu solicitud No estampo Sobrevivo Sí, sobrevivo Sobrevivo O sea Es que no gira Nada Mira Voy a poner un ejemplo Lo voy a girar Ya Ahí 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 ¿Ven? Todo lo que se tardó En girar Esto Es que no puede ser Por Dios No, sí, sí Perfecto Perfecto No, pues hasta aquí Ya llegó No es algo más Que un Cochecito Aquí Y ya Y ya Y ya Ya diría No, es Lanzan misiles Esto ¿No? Un coche Antigua Evolucionado A MK 5000 Hace caballitos Y ya Eso es todo Lo que tiene Bueno Próximo video Yo creo que sí De Human Fall Flat En dos o tres días Igual que este video Y pues Nos vemos En la próxima De Human Fall Flat En dos o tres días Y ya Y ya De Human Fall Flat Y ya De Human Fall Flat